Fue difícil porque vino Menem y comenzó a privatizar, y a nosotros nos quitó el ferrocarril, ahí en el 94, y mucha gente quedó sin trabajo acá, mucha gente se vio perjudicada porque ahí era, con el ferrocarril vendían su artesanía, en el 95 quedó sin trabajo mi viejo, y después se fue a Buenos Aires, no lo vi 6 años, volvió y ahora trabaja en La Quiaca y lo veo cada 15 días, y por ahí en el 2000 también consiguió un trabajo y lo volvieron a quitar por De La Rúa, y yo en el 2004 comencé a trabajar en cooperativa y cambió mi vida, tengo mi casa, y lo que alguna vez soñaba yo era no irme de Mahuaca, y con ese trabajo que mi familia esté bien, que coma bien, y tenerlos a ellos todos los días, cosa que yo no pude con mi viejo. El 25 de octubre vota Daniel Scioli, presidente, Milagro Sala Alparla Sur, Juan Manuel Esquivel, diputado provincial, Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular.